Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido sin más que comience el video El mundo de la gastronomía es muy diverso y sorprendente el gusto de los paladares varía radicalmente en las personas sobre todo por la cultura de su región lo que a algunos le podría saberle delicioso a otros le causaría repugnancia y hasta ganas de vomitar y en las bebidas ocurre lo mismo desde una deliciosa gaseosa hasta un vino de serpientes y escorpiones y otras rarezas de todas formas para el ser humano comer y beber es uno de sus mayores placeres y entre gustos no hay disgustos es por eso que esta vez te presento las 6 bebidas más asquerosas del mundo Número 6 Para abrir este top nos encontramos con una de las bebidas más populares del mundo una que quizás has tomado en más de una ocasión el café para muchos es una de las bebidas más deliciosas del mundo depende de cómo se prepare pero en este top tomamos el lado más oscuro de esta popular bebida pues en Sumatra, una de las islas de Indonesia se recoge excrementos de animales que se alimentan de granos de café y una dieta de frutas y hierbas el cual será usado para ser uno de los cafés más deliciosos del mundo y uno de los más caros que muchas personas toman sin saber que esos mismos granos ya han pasado por el estómago y expulsado por el reto de un animal muchas personas los limpian pero otros no pues el excremento como tal es el que le da ese sabor tan único y especial que lo caracteriza Número 5 La cerveza de pizza solo podría venir de un lugar los Estados Unidos más precisamente en Illinois esta cerveza de pizza se caracteriza por tener adicionados ingredientes de pizza napolitana lo que le da un sabor bastante particular albahaca, orégano y tomate son algunos de los ingredientes mezclados con el alcohol que sin dudas es una de las más populares en el país norteamericano Número 4 Sudamérica no se queda atrás con esto de las bebidas asquerosas pues en algunas regiones de los países de Sudamérica fabrican un tipo de bebida que se conoce como chicha ahora me dirás ¿cuáles son sus ingredientes? simplemente maíz y saliva de todos los miembros de la aldea los integrantes de la comunidad se encargan de masticar el maíz no procesado para después escupirlo en un recipiente compartido esta masa después se deja fermentar y tras algunas semanas se transforma en la chicha que todos los miembros del pueblo beben Número 4 Número 3 ya de por sí es raro que exista una cerveza de hueso pero que ésta sea de hueso humano me resultó bastante llamativo los indios de la etnia de cocomo en Perú realizan desde siglos una costumbre denominada por los antropólogos como canibalismo compasionado esta costumbre se basa en realizar cerveza con los huesos de un familiar fallecido para luego ser consumida por la familia de esta manera se asegura que el espíritu de la persona siga viviendo en los cuerpos de sus seres queridos Número 2 En países como China, Malasia y Tailandia la sangre de serpientes se usa como afrodisiaco y como viagra natural para los hombres hay discusiones sobre cuál serpiente es la más efectiva la mayoría prefieren las cobras o cualquier tipo de serpiente venenosa en muchos restaurantes y bares mezclan la sangre de la serpiente con alcohol pero en otros lugares mantienen a la serpiente viva en cautividad y le perforan la cola para que el cliente pueda beber su sangre directamente Número 1 Para el puesto número 1 he elegido un vino un tanto especial pues este exquisito trago no es más que ratones recién nacidos los cuales se le introduce dentro del alcohol estando vivos para que luego fermenten parecido al mote con huesillo chileno lo bueno de todo esto es que según cuentan tiene propiedades medicinales de hecho los coreanos lo ingieren como un tónico sin siquiera arrugarse un poquito para los asiáticos uno de los vinos más ricos y más costosos del mundo ¿Y tú? ¿Te atreverías a probar una de estas bebidas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios espero les ha gustado el video si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse así youtube les avisará cada vez que suba un nuevo video que copas con la vida no le gustó no le gustó adiós Gracias.